Dentro de las pruebas que pidió el Consejo Nacional Electoral por denuncia sobre posibles irregularidades de la campaña presidencial, se encuentra esta solicitud a la Sociedad Aérea de Ibagué, SAD y SAS, que movilizó al entonces candidato Gustavo Petro y a varios candidatos al Congreso para que entregue copia íntegra de las bitácoras de viaje en los que se logre identificar los datos de los pasajeros transportados por la campaña durante los servicios que le prestó al Pacto Histórico. Según los reportes de la campaña en la plataforma Cuentas Claras del CNE, 16 candidatos al Congreso por ese movimiento le pagaron a la empresa tolimense por el transporte aéreo de pasajeros entre el 7 de febrero y el 7 de marzo de 2022. Entre ellos está el senador Iván Cepeda, con un pago por 60 millones 782 mil 337 pesos. Sin embargo, el congresista asegura que nunca se movilizó en aviones de esa empresa. La realidad es la siguiente, nunca he utilizado una aerolínea privada en mis campañas electorales y en el momento en que usted me pregunta si estaba utilizando ese servicio, en realidad estaba teniendo un procedimiento médico. Roy Barreras, María José Pizarro, César Pachón, Gustavo Bolívar, Marta Peralta, Wilson Arias y por lo menos cinco congresistas más del Pacto Histórico también reportan en la plataforma un pago exactamente igual, es decir, por 60 millones 782 mil 337 pesos por el mismo concepto de transporte aéreo en el mismo periodo. Con la solicitud de pruebas como esta, el Consejo Nacional Electoral busca establecer si las cuentas del Pacto Histórico son claras y si hay mérito para abrir una investigación formal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.